Y resulta que estos frenéticos los descubrieron entrando a este hotel. Usted está en la protesta, ¿dónde pasó la noche? En las tiendas de campaña, en un hotel, ¿dónde pasó la noche? Muy bien, yo por seguridad no se lo digo absolutamente a nadie. Ahí estuve. Bueno, dice Gilberto Lozano que estuvo ahí, pero aquí estamos viendo cómo miembros de los frenéticos están entrando a este hotel. Ahí llevan la banderita de México. Y entonces, aquí estarían estos frenéticos. ¿Cuánto están pagando por noche? Están pagando alrededor de $1,139 pesos. Bienvenidos, amigos, a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le des me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Por esta parte de acá, te van a aparecer unas fechas indicadoras que te van a dirigir a su único no, que se encuentra allá en la esquina de la pantalla, donde tú le puedes dar clic con el mouse y puedes quedar suscrito más fácilmente a este canal. Amigos, se revela todo. Ya saben dónde se están hospedando los Wafrena. Y resulta que estos frenéticos los descubrieron entrando a este hotel. Por eso pone la siguiente persona a una publicación en redes sociales. 10 minutos de protesta, pero 23 horas con 50 minutos de descanso. Así las señoras protestantes fifís de los frenéticos. Resulta que los captan en esta imagen entrando a este hotel cerca de la Alameda. Justamente un lugar estratégico por donde está la avenida Juárez y también la avenida Reforma. Y pues como bien sabemos, los frenéticos no están pasando las noches en sus tiendas de campaña. Por eso son un mal chiste, pura simulación. Allá dejaron a sus trabajadores cuidando las tiendas de campaña vacías. Inclusive, recuerden que a Gilberto Lozano le habrían preguntado en un programa con Ciro Gómez Leiva. Donde inclusive me atrevo a decir que hasta se bronquearon casi, casi otra vez. Y le habían preguntado, habían cuestionado a Gilberto Lozano dónde había pasado la noche. Él asegura que estuvo ahí. Sí, no nos dice dónde, pero da a entender que se la pasó en una de las tiendas de campaña. Sólo que no lo va a revelar por seguridad. Vamos a escuchar este segmento de audio rápidamente. Bueno, dice Gilberto Lozano que estuvo ahí, pero aquí estamos viendo cómo miembros de los frenéticos están entrando a este hotel. Ya la llevan la banderita de México, que son luego los que están ahí con sus banderas, ondeándolas a su movimiento. Sabemos muy bien que la gente que sí está durmiendo en esas casas de campaña son los trabajadores. Por otro lado, serían gente en situación de calle. Y uno que otro voluntario, ¿no? Que la verdad se me hace muy raro que un voluntario, a no ser que le estén dando su dinerito, pues se quede a dormir, se queme tan gacho con estos frenéticos. Pero amigos, así, en efecto, sería este hotel. De hecho, publican por acá, son una vergüenza. Solo simulan que protestan, pero ni siquiera están ahí. La mayoría es gente de ajenos a ellos, solo les pagan para cuidar las calzas, las casas, perdón. Son falsarias, así le dicen, falsarias a las frenas, a los buafrena. Y es que desde que comenzó este plantón del Frente Nacional Antiamlo en Avenida Juárez de la Ciudad de México, ha quedado claro que los derechitas no pasan la noche en su tienda de campaña. Para mejor optar por opciones más cómodas como el Hotel Juan de la Alameda Central. Y es que esto lo dice este medio de publicación. Sus militantes se hospedan en el Hotel Juan Alameda. Ese hotel está ubicado exactamente aquí. Miren, aquí podemos ver el Alameda. Aquí está Bellas Artes. Y esta sería la Avenida Juárez. Esta de aquí empieza, aquí está el eje central. Y esto sería todo. Ahí está, aquí lo dice, Avenida Juárez. Y por aquí estaría este Hotel Juan, donde se estarían hospedando los frenéticos. Aquí está, Hotel Juan. Este de acá, precisamente. De hecho, aquí ya viene el cruce con la Avenida Reforma. Si no me equivoco, bueno, yo no soy de ahí. Pero creo que es esta de acá, la Avenida Reforma. Ahí está, Avenida Paseo de la Reforma. Bueno, no estoy tan perdido después de todo. Y es que la gente bonita de la Ciudad de México, cuando nos recibe, pues nos explica, nos dice por dónde movernos. Y más o menos ya le vamos alcanzando unas calles, conociendo algunas calles ahí en el centro de la Ciudad de México. Y entonces, aquí estarían estos frenéticos. ¿Cuánto están pagando por noche? Están pagando alrededor de $1,139 pesos hospedarse en este hotel. Que si no vamos a decir que son un hotel lujoso, pues cuando menos es una cadena, es una franquicia de hoteles. Los cuartos, pues, están cómodos, se podría decir. Se ven agradables. Se ven bien, realmente. Realmente, $1,139 pesos por noche. Ya llevan cuatro días ahí. Bueno, tres. Sábado, domingo, lunes. Cuatro días ahí. Con este ya estaríamos hablando de un quinto día, miércoles. Estarían ya gastando $6,000 pesos. Y si estamos hablando de que son... Bueno, ahí sí son poquitos, ¿no? Como 100. Pero ya estamos hablando de unos cientos miles de pesos, ¿no? Aparte, creo que hay más casas de campaña. Y lo he dicho que frenéticos. Porque las casas de campaña, según Gilberto Lozano, son como $3,000. Les voy a dar un dato. Mi carnal contó como $600 casas de campaña. Cada una $1,000 pesos. Ya vimos los precios. Hice un video respecto a eso. Estamos hablando que si en esas $600 casas de campaña son unos $600,000 pesos. Y si Gilberto Lozano dicen que son $3,000 casas de campaña por $1,000 pesos cada una, estamos hablando de $3,000,000 de pesos. Este calendario que te presento aquí son los costos por noche. Aquí estoy directamente en la página del Hotel WAN. Y dice que el costo por noche está en $782 pesos. Eso es lo que estaría costando la noche en este hotel. Y bueno, en efecto, pues así dice por aquí, ¿no? $782 pesos ahí en Alameda Central. Perdón, en el Hotel Alameda WAN. Pues bueno. Por otro lado, ¿dónde estaban cuando desaparecieron los 43 de Ayotzinapa? Sin duda alguna, estos frenéticos, nada más dando de qué hablar. ¿Dónde estaban cuando estuvo la reforma energética? ¿Dónde estuvieron los gasolinazos? ¿Dónde estuvieron cuando los 43 de Ayotzinapa? ¿Qué decir de la guardería ABC? ¿Dónde estaban estos señores? Pero como los han incomodado, obviamente están peleando ahora sí sus derechos o sus privilegios. Más bien, porque derechos no, privilegios que han perdido. Tenemos aquí un video. Miren, saben muy bien que se volvió tendencia en redes sociales prácticamente este tema de dos bocas. Podemos ver aquí, miren, como hay una persona que está según con una pala acarreando el agua o la agua, ¿no? Y aquí estarían sacando lo que se está inundando ahí la referencia a dos bocas. Amigos, esto es falso. Esta información es falsa. Hay bombas para extraer el agua. Eso se me hace absurdo. Digo, ahí lo están haciendo, pero es absurdo, ¿no? Por otro lado, un mexicano valiente con su dron salió a volar por esta área donde está la refinería. ¿Y qué creen? Todo fue una fake news. De hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya desmintió ello. No está inundado. Si hay encharcaciones, no lo voy a negar. Sí hay. Pero, amigos, hay partes que quedan todavía por donde se puede trabajar, se puede seguir construyendo. Esto es normal en las construcciones. Cuando pasó lo del aeropuerto de Texcoco, también se encharcaba, se inundaba inclusive. Y ahí, ¿cuál era el chiste? Que después de la construcción, iban a tener que seguir usando algún tipo de sistema de bombeo, drenaje o de extracción de agua. Claro, esta es una construcción apenas, no hay alcantarillas. Se tiene que encharcar. Eso cualquier ingeniero lo sabe y se los digo porque mi padre es ingeniero y me lo comentó. Eso es normal. Inundado no está. Encharcado sí. Y pasa. Son temporadas de lluvia. Inclusive, hasta un valiente joven mexicano mandó este video a ras de piso a la entrada de la refinería Dos Bocas. Vamos a escuchar. Mira, la entrada principal de la refinería. Esta es la entrada. Hasta la gente contenta los saluda, vean. Los amigos, mira, nos mandan saludos los amigos. Nos empiezan a saludar. Y aquí le mandes fotos, saludos, tú, campechaniano. En la entrada. Ves donde se abarca eso. No es de escucharte que le mandamos saludos, que tomamos fotos, que lo grabemos. Esta es la entrada a la refinería Dos Bocas. Mira, esta es la mera entrada a la refinería. Ya de aquí para adentro, ahí se vean las construcciones de las torres que están haciendo. Mira, todo esto. Todo esto se llena en la mañana. De puro personal. Hasta en la curva. Llega la gente que está haciendo cola para entrar a elaborar acá. Esta es la entrada de Dos Bocas. Como podrás ver, está el tiempo nublado. Pero está bien y bien. ¿Dónde está la inundación? Mira. Vamos a entrar a Dos Bocas. Ahí está donde están haciendo la refinería, la parte de atrás. La gente sigue trabajando, sigue chambeando. Pero bueno, lo bueno que esto ya lo desmintió el presidente Andrés Manuel López Obrador en el video de ayer en la conferencia de prensa mañanera. Si fue todo ahora este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales. Te invito a que te suscribas al canal. Te invito a dos canales de igual manera. No te expresen mequis y benditas redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden que los números siempre sean exactos. Y si no, es un fraude. Bye, bye. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos. Chau.